Exactamente, nos visitan en la provincia ministros del noroeste argentino, del noreste y del área centro. Nos visita el viceministro de la Nación, el doctor Nadalich, y representantes del Banco Mundial de Washington que están analizando en el país la implementación y el impacto, sobre todo, que ha tenido en estos años la instalación de este plan, que como ustedes saben es un plan financiado con un crédito del Banco Mundial por el cual la Nación transfiere a cada provincia una cifra capitada de 15 pesos por cada mujer embarazada o niño de menos de 6 años que no tengan cobertura social y con ese dinero la provincia paga prestaciones a los centros que atienden a estas personas. Bueno, la idea un poco es ver si este sistema de pago, porque este pago además no viene automático sino que responde a lo que se hizo con estas mujeres, con la atención de estos chicos y qué calidad de atención y qué resultados tuvieron. Lo que se está evaluando es si esto ha tenido un impacto positivo, si es una estrategia útil, si esto es interesante para que el Banco Mundial prosiga, porque esto es un sistema que tiene un vencimiento, el crédito, o si se va a prologar y si sirve también para otros lugares del mundo para implementar un sistema similar. Bueno, en su opinión personal, justamente, ¿qué efecto tuvo por lo menos acá en la provincia de Tucumán en el sistema? Creo que ha sido extremadamente importante, no necesariamente o solamente por el financiamiento que para la provincia son 100.000 afiliados, nosotros recibimos todos los meses un millón y medio de pesos en este sentido, sino también en el sentido que ha obligado a la provincia a una modalidad de gestión diferente en salud, ha obligado a tener todos los pacientes embarazadas y niños en un sistema informatizado, ha obligado y nos ha permitido poder controlar los centros de atención primaria en sus atenciones y en la calidad de sus prestaciones. O sea que creo que tan importante como el financiamiento ha sido el nuevo modelo de gestión que ha permitido y hoy permite medir un impacto que por supuesto es siempre multifacético y no solamente responde al plan NACER, la cifra mortal infantil en la provincia de Tucumán responde a múltiples causas, pero sin duda el plan NACER ha contribuido al descenso de esta cifra. O sea que en realidad sí se nota un cambio en cuanto a los índices sensibles para este sector de la población. Entendemos que sí, el cambio se ha notado estrictamente, lo que tenemos que ver es cuánto de este cambio responde a cada uno de estos sistemas, pero sin duda que el plan NACER en la Argentina ha sido un plan de éxito, ha sido un plan que se ha implementado, sobre todo en la zona más pobre de la Argentina, ha empezado en el NOA y en el NEA, compartimos hoy con los ministros de estas zonas esta opinión y bueno, vamos a mostrarle a la gente del Banco Mundial y abrir todos nuestros datos para que puedan observar cuál ha sido el impacto de este crédito. ¿Se va a pedir que se extienda todavía la ayuda financiera por más tiempo en Tucumán? Sí, la intención es que esto se extienda, ustedes saben que para la provincia es un subsidio en realidad, nosotros es un crédito que toma la NACER, pero esto llega a la provincia como un subsidio y entendemos que es una situación muy útil y queremos inclusive intentar avanzar en otras áreas muy importantes, porque ustedes saben que es un plan que como les decía atiende madres y niños, la idea es avanzar sobre todo en otro tipo de población que necesita mucho, como por ejemplo los diabéticos, los hipertensos, adultos, e intentar buscando sistemas parecidos de programas nominalizados con incentivo al trabajo y con control de calidad de sus resultados. Los Nadalich junto a gente, bueno, del Banco Mundial se está analizando la implementación del plan NACER en Argentina, ¿cuál es su evaluación sobre la implementación de este programa? No, en general en las provincias del NEA y del NOA lleva ya una evolución del 2005 en adelante que hace necesario esta conducta que los argentinos tenemos que tener que es evaluar el impacto. Nosotros ahora nos juntamos con las autoridades provinciales y los técnicos de los programas en las distintas provincias porque el plan como programa es una herramienta que debería cubrir determinadas acciones y tener efectos. Nosotros estamos muy contentos y conformes con la evolución que ha tenido, pero también somos conscientes de que es un esfuerzo de todos los argentinos porque esto es con un financiamiento externo, pero parte del dinero de todos, que tenemos que ver si es la mejor forma, la forma en que se han utilizado los recursos en forma adecuada y medir el impacto para saber si vamos cambiando de acciones. Tenemos la perspectiva de que este proceso ha sido de esa manera, pero de todas maneras hay que hacerlo con rigor científico para tener datos concluyentes. ¿Tienen alguna estimación de cómo puede haber afectado el plan NACER en los índices sensibles para este sector de la población? Sí, muy bien. Primero porque visibilizaba los problemas. Segundo, el NACER estaba enfocado a una población que en cierta manera no tenía una referencia y la nominalizaba, es decir, visibilizaba a aquellos que no tenían cobertura. Y al mismo tiempo, por el esquema planteado de trazabilidad, o sea, de un mecanismo de recepción de información en el nivel provincial y nacional, había un seguimiento de casos. En ese sentido, la primera etapa del NACER en estas provincias hizo un efecto muy rápido a nivel de las capitales o centros poblados importantes de las regiones. Pero después logró que también el interior fuera un elemento de impacto y los equipos de salud fueron movilizados y, digamos, estimulados a un desarrollo y un seguimiento de esta población. ¿Y en qué porcentaje justamente han colaborado para que bajen estos índices, por ejemplo, de mortalidad infantil? Bueno, no hay una cifra concreta porque justamente la parte del dato, de información, son las herramientas que uno va a revisar ahora. Pero lo que uno tiene en el tema poblacional, ustedes en Tucumán o en las provincias del norte han dado un salto importante de seguimiento y de atención de poblaciones vulnerables, entonces, de poblaciones en riesgo. Esas poblaciones han tenido un beneficio quizás un poco más rápido que otra población con cobertura. Este tipo de programa en la política general tiene que abarcar a toda la comunidad, no solamente a las personas que no tienen cobertura. Los chicos que nacen también en clínicas y sanatorios van a tener que tener seguimiento como esto. Y en eso estamos con la Ministra de Salud de la Nación, trabajando para integrar acciones con las obras sociales provinciales y las obras sociales nacionales. En primera instancia, ¿por qué el Banco Mundial decide financiar un proyecto como el Plan Nacer? El Banco Mundial decide financiar este programa a raíz de los efectos sobre la salud que se dieron durante la crisis en Argentina en los años 2001. con la finalidad de disminuir las tasas de morbilidad y materno-infantil. ¿Qué tipo de asistencia financiera se dio en todo el país para la implementación del plan? Es financiero de tanto recursos técnicos como financieros. ¿Y el dinero, qué cantidad? Es un préstamo de... son dos fases de préstamos que superan los 100 millones de dólares. Ahora, Martínez, la provincia está apostando en realidad el país a que se extiende este beneficio por cinco años más. ¿Existe la posibilidad? Sí, se están discutiendo esas posibilidades y pues yo creo que basado en los resultados positivos de la primera fase, esperamos que se pueda lograr este objetivo. ¿Por una misma cantidad de dinero se podría incrementar la asistencia financiera? Bueno, dependerá del caso, ¿no? De la necesidad que se vea en el caso de extender el programa. ¿Banco Mundial analiza implementar otro tipo de programas similares pero destinados a otra población, por ejemplo? ¿En la Argentina? Sí. Sí, o sea, se financian programas a nivel del sector de salud y pues con los intereses de mejorar los niveles de salud y los indicadores de salud en la población argentina. Muchísimas gracias.